La princesa Diana no tenía miedo de romper las reglas, entonces si eres fanático de la casa real británica, pues ya te habrás dado cuenta, o si eres un ávido observador de la serie de televisión de Chrome, sabes muy bien que la familia real tiene reglas, y muy estrictas, que deben seguirse en todo momento, las pautas muy aplicadas tocan todos los aspectos de la vida, desde la ropa, y las joyas hasta la crianza de los hijos, y los detalles de la boda, la influencia real, teóricamente es real, Pero si le preguntaras a alguien en la calle sobre un miembro de la familia real que desafió las probabilidades, lo más probable es que te diga que la princesa Diana, y claro, obvio, desde sus primeros días como Shidi, hasta sus amados días como la princesa del pueblo, Diana fue contra la corriente siempre, y se hizo un hueco tanto dentro como fuera de la familia real, especialmente porque trató con personas, defendió grupos marginados, y se dedicó a sus hijos, haciendo de sí un nombre desafiante, audaz y auténtico, Pero los protocolos reales siguieron a Diana donde quiera que fuera, y como tal hemos podido rastrear, solo una fracción de las veces que rompió la tradición, y que causó polémica, como cuando la princesa Diana eligió su propio anillo de compromiso, lo que causó un revuelo muy grande, más de lo que pensarías, Uno de los anillos de compromiso más reconocibles de la historia, tiene que ser el de Diana, El anillo de zafiro rodeado de diamantes es deslumbrante, y llegó al dedo de Diana cuando se comprometió con el príncipe Carlos, pero lo que muchos no saben es que el anillo de compromiso rompió el protocolo, El anillo de unos 60 mil dólares, se le proporcionó a Diana como una opción del joyero de la corona Garret, pero lo que hizo que su elección fuera tan controvertida, fue que el anillo también aparecía en el catálogo del joyero, así que fue una revista, Que señaló que los miembros de la familia real no estaban contentos con la elección de Diana, dado que un plebeyo cualquiera, podía comprar el mismo anillo, simplemente tenía que tener dinero, así que no había nada de exclusiva con aquel anillo de Diana, Lo cual enfureció a los reales, según sus estándares, el anillo no se consideraba único, y tampoco estaba hecho a medida, quizá este fue el primer paso que tomó Diana, Para convertirse en la princesa del pueblo, porque no solo eligió un anillo tan hermoso, sino que seleccionó una pieza, de joyería que era accesible para todos, Entonces, incluso antes de casarse con la familia real, ya estaba rompiendo las reglas estrictas, y escogía su propio anillo, Un día la reina del sol, mucho antes de que Diana se casara, cantaba Respect, en español, Respeto, No era solo un himno por su letra, y reivindicación, sino porque está surgido, de una necesidad de respeto, entre una pareja, Eso tarareaba Aretha Franklin, por allá por 1967, y literalmente aquellos protocolos reales, que Diana pudo sortear, muchas veces rompiendo la tradición, Así que te invito a que te sientes, a que te relajes, y que disfrutes del siguiente video, Somos 007EterneVideos, tu mejor opción, y gracias por preferirnos, recuerda, que cada día somos más, y que tú eres nuestra estrella, Mis estrellas, y no se les olvide, suscribirse, compartir, y darle like, mis estrellas. La princesa Diana cambió el guión, sobre como la realeza, interactuaba con sus hijos, La reina Isabel II interactuó con sus hijos, si, de una manera muy equilibrada, cada interacción parecía formal, y demasiado distante, Ya saben, observando las fotografías, podemos ver, a un Carlos pequeño a un lado, y la princesa mirándolo con reojo, Sin ninguna sonrisa que demuestre afecto, fría, un experto en lenguaje corporal, al ver aquellas fotografías, de un Carlos pequeño, y una Isabel madre, Dijo, hay una barrera instantánea, entre ellos. Pero caso contrario, era la princesa Diana de Gales, rompía la norma, rompía el protocolo, como madre, Mostraba su afecto natural, sin ninguna vergüenza, hacia sus hijos, el príncipe William, y el príncipe Harry, De todas las imágenes que se han grabado en la memoria pública, pocas son más incandescentes, que una en Toronto, Canadá, en 1991, Que data a un Harry, y a un William muy pequeños, que se acercan a su madre, y ella se apresura a encontrarse con ellos, Su cuerpo inclinado hacia adelante, con los brazos abiertos, con una sonrisa, que iluminaría hasta el corazón más oscuro. Y es que Diana no solo rompió las estrictas reglas, sobre como la realeza interactúa con sus hijos, Sino que llevó a sus hijos a salidas, que desafiaron las expectativas. Ella llevó a los niños a comer hamburguesa, algo impensable, para un real, Y hasta les permitió usar jeans vaqueros, mezclillas. Diana también, sí, también, valga la redundancia y puntos suspensivos, Los llevó a hacer rafting, en aguas bravas, y les permitió andar en bicicleta. En pocas palabras, Diana, les dio a sus hijos la vida más normal que pudo, Con una esperanza que tenía, de que les diera una educación saludable, y una base sólida. Que se mantuvieran humildes, y que se pusieran en el lugar de los demás. Al elegir no tener un bebé en casa, la princesa Diana rompió un precedente real. Parece que todo cambia cuando los niños se involucran, y ese fue el caso de la princesa Diana. Cuando dio a luz al príncipe William, rompió el protocolo real, Y eligió tener a su bebé en el hospital, y no en casa. Esto puede no parecer una gran cosa, ningún problema. Ahora. Pero en aquel momento, la elección no solo rompió la estricta regla real, Sino que insufló, nueva vida, a las cambiantes tradiciones del parto. William sería el primer heredero al trono nacido en un hospital, Común y corriente, rompiendo generaciones de tradición. Jorge VI nació en Sandrigan, en 1895. La reina Isabel II nació en la casa de sus abuelos en 1926, Y el príncipe Carlos nació en el palacio de Buckingham, en 1948. Por eso cuando llegó el momento de dar a luz al futuro rey de Inglaterra, William. Diana sabía que su elección de ir al Lindon Wing de St. Mary Hospital rompería todo protocolo. Con su elección, Diana marcó el comienzo de un nuevo protocolo real. Ahora era ella la que decidía. Uno que su hijo William ha seguido con los nacimientos de sus propios hijos. El negro podría definirse como el color predilecto por los reales para asistir a cuestiones luctuosas. Hay momentos en la vida pública de una persona, en los que desafía las expectativas de manera tan extravagante que todos prestan atención. Ese momento llegó para la princesa Diana en 1981, cuando asistía a su primer compromiso público con el príncipe Carlos y rompía las estrictas reglas reales. Eligió usar un vestido de tafetán, color negro, ligeramente revelador. El vestido generó indignación tanto por su silueta como por su color. Hasta ese momento vestir de negro como miembro de la familia real estaba estrictamente reservado para las cuestiones luctuosas. En general se piensa que el negro era para eso. Y crean que aquel vestido sería muy importante. Cuando se subastó, lo subastaron por no menos de 250 mil dólares en una subasta benéfica. Diana tenía un trabajo antes de casarse. Un estricto no. La princesa Diana nació en la nobleza británica, es cierto. Pero fue una mujer trabajadora en sus primeros días. Diana era maestra de jardín de infantes a tiempo parcial en Londres, antes de comprometerse. Y como tal, fue la primera esposa de un miembro de la familia real en tener un trabajo remunerado. Una mujer joven que tiene un trabajo como el que tuvo la futura realeza en los años 80 no parece tan importante ahora. Pero en ese momento la contribución de Diana a las fuerzas laborales rompía las estrictas reglas reales. Aunque creemos que la hace más identificable. Miren esta fotografía, donde se ve a una joven Diana saliendo a trabajar. Sí, a trabajar, a ganarse la vida de un humilde apartamento, bajando unas rústicas escaleras de ladrillo. Un informe de Palacio decía, Diana de 20 años, trabaja como maestra de jardín de infantes antes de su boda y goza de buena salud. Era un comunicado público donde afirmaba que realmente Diana era una mujer trabajadora común y corriente. Eso sería otro punto a su favor, porque miles, ni miles sino millones, se identificaban con aquella mujer trabajadora y que salía todos los días a ganarse su dinero. El código de vestimenta de la familia real es bastante fuerte. Y la princesa Diana rompió muchas de esas reglas estrictas mientras estaba casada con el príncipe Carlos. Pero uno de los protocolos más importantes que no hizo caso ella, no tenía nada que ver con los vestidos que usaba. O incluso con el delineador de ojos azules que usaba, que era su look básico de maquillaje. Si no que tenía que ver con sus uñas. Sí, sus uñas. La princesa Diana rompió las estrictas reglas reales con el esmalte de uñas. ¿Acaso hay una regla sobre qué esmalte utilizar en la realeza? ¡Pues te digo que sí! No hay colores de uñas brillantes y llamativos. Es la regla y punto. Lo que dejaba a las mujeres reales con una opción limitada. El rosa, claro, o un esmalte transparente. Pero Diana ignoró por completo esa regla. En ocasiones se le veía con uñas de color rojo brillante, como en esta fotografía. Y en otras fotografías se ven de otros colores. Distantes del rosa, claro. O el transparente. Aunque para ti esa pequeñez no le prestarías ni atención. En realidad. Pero era una regla que Diana pensó que valía la pena romper. Por eso cuando un periodista de la BBC le preguntó. ¿Qué esperas tú? Ella simplemente dijo. No sigo un libro de reglas. Lidero desde el corazón. No desde la cabeza. Y aunque eso me ha metido en problemas en mi trabajo. Lo entiendo. Y sigo. ¿Se sabe que la familia real tiene reglas estrictas con respecto a la prensa? Sí. ¿Y que nunca deja que los escándalos lleguen a los titulares? Sí. Solo piense en la primera temporada de Crown. La relación de Diana con la prensa fue diferente a cualquier miembro de la realeza. Que la apreció. Tal como señaló un artículo de la BBC. La dinámica de Diana con los medios estuvo llena de pros y también de contras. A veces más contras que de pros. Por un lado. Se quejaría de la falta de privacidad. Y eso quedó claro. Pero por el otro usaría la prensa a su favor. Y buscaría la atención que ansiaba del público. Ese mismo público que tanto la amó. En el periodo previo a su divorcio del príncipe Carlos. A mitad de los 90. Y en los años posteriores. A veces transmitía información a los periodistas. Y agregó que se habían acercado a los periodistas en su propio tiempo. Y con su propia agenda. Pero agenda propia. No de ellos. Diana expresó su experiencia con la prensa en sus propias palabras. Diciendo. Parecía estar en la portada de un periódico todos los días. Lo cual es una experiencia de aislamiento. Y cuanto más alto te ponen los medios. Mayor es la caída. Y ella era consciente de eso. Las mujeres de la realeza usan guantes en muchas ocasiones. Un protocolo que la princesa Diana simplemente rompió. Una regla real. Es que las mujeres de la familia real han seguido tradicionalmente usar guantes. Para ocasiones formales. Mientras se reúne con seguidores. Y para todo lo demás. Parece que los guantes son la opción preferida. Especialmente para las reinas. Pero como señaló una revista. La princesa Diana rompió esa regla estricta. Por una razón conmovedora. Ella abandonó el protocolo real de usar guantes. Porque le gustaba tomarse de la mano. Cuando visitaba a la gente. Y les daba la mano. Los abrazaba. Y hasta los tocaba. Y tenía un contacto directo con ellos. De esa manera. También dejó de usar sombreros. Porque simplemente un día dijo Diana. No puedo abrazar a un niño con un sombrero. Vaya lección de humildad. De sencillez. Y de amor al prójimo. Por eso después de su divorcio. Diana. Empezó a hacer obras caritativas. Se le veía visitando centros asistenciales. Saludando a las personas que esperaban verla. Convirtiéndose realmente. En la princesa del pueblo. Esa transición. De princesa real. A princesa del pueblo. Entonces otro punto a su favor. Que era que utilizaba su estilo. Y su estilo propio. Valga la redundancia. Su glamour. Y su seguridad. Para transmitirla. Al pueblo. En un acto de desafío. La princesa Diana. Cambió sus votos matrimoniales. Al momento de su boda. La princesa Diana. Tomó la decisión de romper. Con las estrictas reglas reales. Y cambiar la redacción de sus votos. Al príncipe Carlos. Y con toda la razón. Las mujeres reales. Anteriores a ella. La reina Isabel II. La princesa Margarita. La princesa Ana. Y muchas más. 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 Todas juraron durante sus bodas. Obedecer a sus maridos. Y otra vez aquí juega un papel importante. Respect. La canción de Aretha Franklin. Del 67. Diana. Claramente pensó. Que ya era suficiente. Así que cuando se casó con el príncipe Carlos. En la catedral de San Paul. Con ese icónico vestido de novia hinchado. Diana prometió amarlo. Consolarlo. Honrarlo. Y cuidarlo en la salud. Y en la enfermedad. Y afortunadamente obedecerlo. No estaba incluido. Para ella. Sería una ruptura. Con el precedente real. Que creemos que se debió hace mucho tiempo. Y en retrospectiva. La confianza y la convicción de Diana Spencer. Tenía. Mucho mucho. Como para romper una regla tan real. Y tan estricta. Lo que habla muy bien. De su empoderamiento. La princesa Diana rompió los protocolos de seguridad y privacidad. Cuando decidió escabullirse del palacio. Por su propia voluntad. La vida en cualquier institución. Como la familia real. O incluso. Cualquiera alta dignidad europea. Parece ser privada. Y muy aislada. Claramente ese fue un sentimiento. Que la princesa Diana captó rápidamente. Porque cuando vivía como miembro de la realeza. Rompió las estrictas reglas reales. Para escapar del palacio. Y sus muros inmensos. Diana entraba y salía de los terrenos. Usando pelucas. Y también disfraces. A veces incluso. Se escondía en un automóvil. Y salía de esa manera. Si nos preguntas. Suena como estar prisionera en tu propia casa. Bueno. Más o menos. Los intentos de fuga de Diana. Influyeron claramente en sus hijos. Porque tanto el príncipe William. Como el príncipe Harry. Usaban motocicletas. Para escabullirse en ocasiones. El tema de la privacidad. Volvió a llamar la atención. Cuando Meghan Markle. Usó obras de teatro. Del libro de Diana. Para escapar. Al enviar al príncipe William. A una escuela pública. La princesa Diana. Rompió. Otra estricta regla real. La princesa Diana. Parecía trabajar incansablemente. Para darles a sus dos hijos. El príncipe William. Y el príncipe Harry. Una vida de los más. Normal posible. Al hacerlo. Rompió las estrictas reglas reales. En lo que respecta. A su educación. Los hijos de la familia real. Habían sido educados. Por una institutriz. O tutor. En los terrenos del palacio. Incluso la reina Isabel. No tenía una educación formal. Pero esa era una tradición. Que a Diana. Claramente no le gustaba. Porque cuando William. Tenía tres años. Lo inscribió. A una escuela pública. Convirtiéndose en el primer heredero. Al trono británico. En estudiar en un colegio público. Junto a los demás niños. Hijos de la clase obrera. A William. Claramente le gustó la experiencia de niño. Porque él y su esposa Kate. Siguieron el nuevo precedente. Establecido por Diana. Para sus propios hijos. El príncipe George. Asistió a la escuela. West Tuckery. Montessori. Y la princesa Carlota. También asistió. A la guardería. Aunque William y Harry. Después de la escuela pública. Fueron a otro colegio. Pero privado. El Eton College. Escuela muy famosa. Por sus famosos alumnos. Que han salido de allí. Como Boris Johnson. David Cameron. Edith Radmine. Solo por nombrar algunos. Sería la princesa Diana. La primer miembro de la familia real. En agacharse. Ante las personas. Cuando hablaban. Solo. Para escucharlos. Incarce. Si por algo. Era conocida la princesa Diana. Era por la forma. En que se reunía con la gente. A menudo. Se le veía abrazando a un niño. O interactuando con personas. Que habían esperado. Para hablar con ella. Diana tenía un estilo distintivo. Para relacionarse con personas. Que rompían las estrictas reglas reales. Se agachaba. Al nivel de las personas. Hincaba su oído. A escucharlos. E incluso en el suelo con niños. Para conectarse con ellos. Por completo. Diana fue el primer miembro. De la familia real. En hacer eso. Convirtiéndose de esa manera. Diana. En el primer miembro. De la familia real. En incarse. Escuchar a la gente. Al oído. Y claramente. Diana se sentía cómodo. Haciéndolo. Porque a menudo. Se le veía abrazando. A personas. En todo tipo de circunstancias. Podría ser una de las razones. Por las que su partida. Fue mucho más devastadora. Para las personas del común. Que la amaban. Y se sentían. Tan conectadas. Con ella. Una madre que se olvide. De las preocupaciones. La princesa Diana. Hizo exactamente eso. Mientras participaba. En la carrera anual. Del día del deporte. En la escuela de sus hijos. En 1991. Diana asistió al evento. Y participó. En la carrera de padres. El video de la carrera. Resurgido. En internet. Muestra a Diana. Corriendo. Junto a otras madres. Descansa. Dando todo lo que tenía. Simplemente. Para ganar una competencia. Y hacer reír a sus hijos. Literalmente. Dejaba su título de Lady. En el palacio real. Y se iba. Simplemente. A una escuela. A competir. Para alegrar. A sus hijos. Aquella participación. De Diana. En la carrera. Rompía. Por completo. Las estrictas. Reglas reales. Como le señaló. Un diario. Pero era tan feliz. Y se veía. Tan feliz. Corriendo. Que realmente. Pienso. Que en lo último. Que pensaba. Cuando corría. Diana. En aquel momento. Era en el protocolo real. Eso era lo de menos. Lo importante. Era divertirse. Aunque no consiguió. El título de ganadora. Fue ampliamente. Elogiada. Por esforzarse. Tanto. Para hacer felices. A sus hijos. Así que seamos. Claros. Claramente. El enfoque de Diana. Sobre la crianza. De sus hijos. Fue consistente. Ella les dio a los niños. Todo lo que tenía. Y mucho más. En general. El protocolo real. No restringió para nada. A Diana. Y muchos se alegran de eso. Y esperamos. Que te haya gustado. Este interesante video. No sin antes decirte. Pues gracias. Por preferirnos. Somos 007 Arnevideos. Dándote. Lo que nadie te trae. Y somos tu mejor opción. Y gracias. Muchas gracias. Y tú eres nuestra estrella. Mis estrellas. 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 Gracias por ver el video.